hola bienvenidos a un nuevo vídeo sobre finanzas personales sobre lo que es mejorar nuestra salud financiera y este es un nuevo vídeo sobre una nueva plataforma o app también para invertir dinero si quieren saber más sobre finanzas personales sobre plataformas aplicaciones sitios web que te pueden ayudar con tus finanzas personales váyanse a mi canal en la playlist de finanzas hay van a encontrar todo tipo de vídeos de finanzas personales como consejos apps y plataformas para lo que es control de gastos para pagos de servicios públicos y privados apps para invertir como ésta apps para lo que es la jubilación apps para ahorros e infinidad de aplicaciones y plataformas tanto para latinoamérica para españa y para todo el mundo entonces váyanse a la playlist esta plataforma la que vamos a hablar hoy es de giro básicamente de giro pues es una plataforma de inversión y principalmente enfocada en el mercado europeo así que bueno lo hago enfocar un poco más que todo en españa porque obviamente de toda europa del país donde más puede hacer que me estén viendo desde españa tanto ciudadanos españoles como latinoamericanos que viven allá en españa que tiene obviamente una gran comunidad de latinoamericanos que residen ahí en españa de igual manera si me están viendo en otro país de europa y son obviamente españoles o latinoamericanos que en otro país de europa también les va a servir entonces de giro básicamente nos ayuda a invertir básicamente pues a nuestra manera sin comisión o con comisiones en algunos casos pero increíblemente bajas esa es la plataforma líder en europa en cuanto a esto en de invertir es parte del broker más grande de europa y básicamente nos ayuda en diferentes cosas básicamente ustedes yo le voy a dejarla en la descripción del vídeo la página oficial de de giro que es esta que ustedes están viendo ustedes pueden comenzar como ustedes miran ahí yo les voy a dejar el enlace ahí les menciona que tienen 50 euros de regalos de regalo perdón si se registran y yo les voy a dejar el enlace para que ustedes aprovechen y registren y básicamente nos va a de giro pues ayudar a invertir nuestro dinero pues de diferentes maneras podemos invertir de manera muy sencilla en lo que es etf es en de giro podemos invertir en estos etf es que son básicamente fondos cotizados en bolsa básicamente pues es esta de valores que pueden comprarse o venderse en el mercado con una sola orden del mismo modo que una acción normal un utf que ya les mencioné que sus fondos cotizados en bolsa puede seguir cualquier cosa desde el precio de una amplia y diversa selección de acciones o valores hasta materias primas específicas por ejemplo con un utf que es un fondo cotizado en bolsa global pues básicamente invertir en miles de empresas subyacentes de todo el mundo esta es la página oficial así ahí les muestra por ejemplo la plataforma cuando ustedes ya crean la cuenta y obviamente ya les voy a mencionar obviamente el proceso de crear una cuenta aquí ustedes pueden ver por ejemplo ahí les está mostrando por ejemplo acciones de apple y obviamente si están invirtiendo por ejemplo en apple y ahí les muestra por ejemplo el precio por acción y los rendimientos que tiene eso todos eso lo van a ir viendo ustedes con gráficas en su aplicación básicamente ahí ustedes pueden ir invirtiendo en lo que son acciones ya sean acciones en españa el que te dice es en españa acciones en eeuu o etf es de manera global ahí te dice que operativa sin comisión en acciones de eeuu por ejemplo en empresas como apple que son empresas estadounidenses los precios no incluyen la tarifa de tipo de cambio ni las comisiones de conectividad es así son aplicables y los costes externos no son aplicables a la selección principal de etfs y la tarifa para la selección de etfs es gratis basada en una política de uso razonable aquí está lo de los etfs que ya les explicaba cómo podemos invertir de manera sencilla en etfs que básicamente con un etf global podemos invertir como les decía en miles de empresas subyacentes de todo el mundo repartidas por regiones y sectores con una sola orden lo que te permite una fácil diversificación y básicamente para encontrar más información sobre esto de los etfs ustedes pulsan el clic donde dice aquí y ahí ustedes pueden encontrar más información yo les voy a dar un review a nivel general de de giro pero les voy a dejar la página web para que ustedes se registren pueden recibir 50 euros y obtengan más información pueden como les decía invertir con tarifas bajas o incluso sin comisión en muchos de los casos en la bolsa de eeuu como les mencioné en la bolsa de madrid bolsa de mercados española y en los etfs que los gtf ya viene siendo algo más global pero pueden invertir como les decía en la bolsa de valores de eeuu en la bolsa de madrid que la bolsa de valores española y como les decía las tarifas son increíblemente bajas en de giro o incluso muchas veces sin comisión como les decía ahí está lo de la bolsa de madrid y los etfs más de 2 millones de inversores en 18 países y aquí yo les muestro un poco cómo es el proceso de obviamente para comenzar ustedes a registrarse obviamente ahí en la página oficial ahí les sale una opción de iniciar sesión o crear cuenta obviamente si ustedes no tienen cuenta si ya tiene una cuenta de de giro en mente o la iniciación de sesión pero si no la tienen creada pues tienen básicamente que crearla vamos a loguearnos aquí bueno hay que hacer cinco diferentes pasos lo que pasa que yo no se los puedo mostrar muy bien porque yo no estoy en ningún país europeo o no estoy en españa específicamente que donde más les puedo dar el ejemplo y necesito un número de español o un número de otro país como reino unido italia francia alemania austria suiza cualquiera de estos países o portugal por ejemplo la mayoría de países europeos principalmente de países occidentales de europa occidental y básicamente yo no no estoy no estoy en estos países estoy en mi país de origen en latinoamérica entonces no me permite quiero verificar mi número de teléfono por cms y no me permite tiene que ser un número aquí me muestra todos los países pero cuando yo selecciono mi país que en caso de mi país que honduras colocó el número de teléfono pero nunca me envían el cms incluso colocó que me hagan la verificación por llamada y no me cae entonces no puedo pasar de aquí pero para el caso de ustedes que están en españa o cualquier otro país de europa básicamente el primer paso aquí le dice uno de cinco el primer paso es obviamente le va a pedir que cree un nombre de usuario que puede ser juan 41 juan 2022 javier 2020 el número de nombre de usuario que ustedes quieran asignar una contraseña y un correo electrónico cuando ya le dan continuar le van ver un correo electrónico confirma el correo electrónico y al confirmar lo inicia en sesión y vienen aquí y aquí le va a pedir un número de teléfono si es de españa por ejemplo ustedes colocan su número de teléfono voy a colocar pues un número de teléfono que yo tuve cuando estuve un tiempo por españa de viaje y entonces yo le doy siguiente y me va a hacer la verificación por cms y me envía en un cms a mi celular y ese cms yo lo tengo el mensaje de texto con el código que me enviaron lo tengo que colocar aquí después de ahí yo le voy a continuar y me va a pedir por ejemplo de la dirección por ejemplo si vivo en españa en qué ciudad qué código postal qué provincia es qué comunidad autónoma y todo eso me lo va a pedir después me va a pedir obviamente información financiera un poco de de cómo estoy yo financieramente si soy autónomo en el caso de españa si soy autónomo si soy un trabajador por cuenta propia por cuenta ajena entonces toda esa información me va a pedir mis ingresos más o menos mensuales pueden ser mil euros dos mil euros me va a pedir información de este tipo para hacer un perfil de inversionista todas estas plataformas de inversión te hacen un perfil de inversionista para ver qué tanto riesgo tomas tú como inversionista o qué perfil tienes como inversionista y al final seguramente le va a pedir una verificación de identidad que le va a pedir obviamente que suban un documento de identidad en el caso de cualquier país de europa de los que les mencioné de los países principalmente occidentales ya los mencioné como tal pero supongamos que estamos en españa entonces nos va a pedir por ejemplo subir un documento de identidad si somos ciudadanos españoles pues el dni o el pasaporte en caso de que sean extranjeros residentes en españa pues el niño tarjeta de residencia pero un documento le va a pedir subir para verificar su identidad aquí hace una advertencia de los riesgos de invertir y bueno yo también como el creador de este contenido este vídeo también les doy la advertencia de riesgo al invertir obviamente invertir puede ser rentable en muchos de los casos en la mayoría de los casos pero no está exento ustedes de riesgo de perder el dinero depositado y aquí les da todos los riesgos de invertir no tiene caso que yo les lea todo esto ustedes pueden ver más información sobre los riesgos dando clic abajo donde dice sección sobre riesgos y ahí les va a explicar de giro más sobre la advertencia sobre los riesgos siempre yo también trato de hacerlo en mis vídeos porque toda plataforma de inversión ella sea en criptomonedas en acciones y brokers inversión de bolsa de valores lo nuevo que es los ntf todos estos tipos de inversiones online e inversiones en la vida real no sólo online requieren pues un tipo de riesgo o sea tiene un riesgo básicamente entonces es muy importante que ustedes lo sepan básicamente esta empresa pues se fundó o comenzó básicamente de giro en 2013 ofreciendo servicios de broker online en holanda o países bajos que es el nombre legalmente es el nombre en países bajos en el 2013 comenzaron como broker online en países bajos como les decía que la mayoría de nosotros lo conocemos como holanda desde entonces se ha expandido a 18 países europeos permitiendo así a los inversores minoristas beneficiarse de una estructura de comisiones altamente competitiva como resultado se han convertido rápidamente en uno de los mayores brokers de europa aquí les muestro algunos de los pues de lo que ellos más o menos tienen más o menos de lo que ellos han ido creciendo a lo largo del tiempo cuenta con más de 88 premios internacionales o sea de giro es garantizado que no es no es un spam o una estafa como muchas que han salido obviamente en esto hay que tener mucho cuidado como en el tema las cripto monedas porque hay muchas estafas pero de giro es una empresa una cosa es que tengas riesgo de perder dinero por los movimientos de las bolsas de valores la caída y al igual que las cripto monedas y otros temas muy diferentes que sean estafas y elegir una empresa totalmente legalmente funciona como les digo en 18 países europeos tienen más de 82 premios internacionales entre ellos un premio en uk o reino unido sobre la plataforma inversión mejor valorada en 2020 en españa y como mejor broker para acciones en los premios ranking a 2020 en países bajos holanda como le digan ustedes mejor broker online en premios cash cow 2019 aquí los miran estos son los premios que les estaba mencionando en en uk en en españa en en países bajos y también en alemania tienen un premio entonces también son patrocinadores del borussia mönchengladbach que no sé si lo menciono correctamente pero es uno de un equipo grande obviamente de la bundesliga en alemania y desde el verano del 2020 son patrocinadores del equipo del borussia mönchengladbach y el logo se encuentra en la camiseta la champions league del equipo ahí ustedes pueden ver el logo de giro en la en la camiseta de este equipo de la bundesliga de alemania y bueno básicamente eso es más que todo la información ustedes pueden comenzar a invertir hoy y unirse a los más de dos millones de clientes que ya confían en de giro en 18 países que aquí se lo pueden aquí le pueden mencionar cuáles son los países yo lo enfoco mucho en españa porque obviamente en españa obviamente ahí es uno de los países más grandes de europa y con mayor población de europa y obviamente pues tanto los ciudadanos este vídeo lo pueden ver obviamente más que todo en españa porque es la lengua materna de españa el español y obviamente tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros que residen muchos latinoamericanos como colombianos venezolanos nicaragüenses hondureños peruanos ecuatorianos gran cantidad de latinoamericanos que viven en españa pero también hay muchos latinoamericanos como colombianos venezolanos principalmente y peruanos que viven en el resto de países de europa entre ellos que pueden utilizar de giro está si ustedes residen república checa es ya sean ciudadanos españoles o sean ciudadanos latinoamericanos pero con algún permiso de residencia en estos países o con ciudadanía en estos países república checa en suiza en dinamarca en alemania en españa obviamente que está muy enfocado en españa en grecia en francia irlanda italia holanda o países bajos noruega hungría austria polonia portugal finlandia suecia y reino unido entonces en todos estos países ustedes pueden utilizar de giro allá algunos también hay muestra alguno de los partners de de giro y básicamente ustedes lo que tiene que hacer es crear la cuenta véanse el enlace que está en la descripción del vídeo ahí ustedes se pueden registrar y como muestra en la pantalla pueden gozar hasta de 50 euros de regalo se van aquí en esta parte en el menú donde dice iniciar sesión y donde dice abrir cuenta otra cosa si ustedes quieren saber más sobre de giro ustedes se pueden ir en la parte donde está ayuda ahí en ayuda usted va a encontrar la página de preguntas frecuentes donde van a saber a ver toda la información o las preguntas frecuentes que uno se hace sobre de giro a quien sobre de giro puede encontrar más información específicamente sobre cada uno de estos temas sobre los premios la seguridad los fondos monetarios etcétera y también en la parte de formación ahí ustedes pueden ingresar a la academia del inversor invertir con de giro productos todo esto aquí van a encontrar información aquí va a encontrar información por ejemplo en cada mi inversor de qué tipo de inversor eres te van a hacer algunas preguntas y vas a saber si eres un inversor moderado un inversor arriesgado que es un broker de productos financieros básicos elegir tu primera acción todo esto si ustedes no tienen formación y no estudiaron finanzas internacionales o finanzas como tal y no saben mucho de invertir infórmense bien aparte de este vídeo váyanse ahí donde les digo a formación academia del inversor todo esto busquen más vídeos de giro en youtube busquen información en google ahí van a aparecer muchos artículos en etcétera aparte cuando ya van a abrir la cuenta como les digo se van a la descripción se van al menú y donde dice abrir una cuenta ahí ustedes abre una cuenta y hacen el proceso que les explique de colocar un nombre de usuario ahí está el correo electrónico nombre usuario contraseña le dan a abrir su cuenta les envía un correo confirman el correo después hacen el paso que les explique el teléfono y así van haciendo paso a paso bueno eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya servido si ustedes están en españa o el resto de los 18 países europeos que les mostré y quieren invertir tienen un dinero ahorrado y lo quieren poner a trabajar quieren que ese dinero les genere rentabilidad pues regístrense en de giro denle me gusta al vídeo si les ha servido compartan este vídeo con más personas que están en españa y en los otros 18 países europeos y otros compatriotas latinoamericanos compatriotas de ustedes colombianos venezolanos del país que ustedes sean suscríbanse también al canal activen la campanita vayan a la playlist de finanzas y van a encontrar más vídeos sobre finanzas personales síganme en la página de facebook está en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo